bienvenido mi gente linda una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar preparando unas riquísimas costillas en barbecue si quieren ver el proceso los invito a que se queden hasta el final de este vídeo aquí yo tengo una costilla de cerdo la estuve partiendo en dos ya la tengo muy bien lavada y lista para sazonarla en este momento pues yo voy a comenzar a hacer un proceso que es muy necesario en la costilla ustedes ven está como tela que tiene en la parte de arriba o sea más bien dicho como en la parte de abajo la costilla esta tela lo que vamos a hacer es retirarla de esta manera se va a hacer con mucho cuidado con un cuchillo ustedes ven que esta tela el propósito de retirarla es para que la costilla a la hora que ustedes la estén preparando no se encoja esta tela además de eso es tan dura que si usted cuando se la comen es algo que no se lo puede comer porque es como un tipo piel pero dura entonces es como un ligamento no sé si es ligamento la palabra pero es un tipo de tela que ahorita se lo voy a enseñar vean yo lo hice así y también ustedes lo que pueden hacer que se pueden ayudar con un papel toalla porque a veces se desliza con la mano también se pueden dar con un papel toalla lo agarran de esta manera y lo van a ir jalando si ustedes ven él se va despegando muy fácilmente y es como un tipo tela lo que yo les decía y es súper duro entonces ustedes lo que van a hacer es retirárselo para que a la hora que ustedes horneen sus costillas las costillas no se hagan como encogidas como recogidas esto evita que la costilla se haga de esa manera y además de eso a la hora de comer esto no le sale a usted en su pieza de costilla ingredientes para sazonar la costilla aproximadamente media cucharada de sal media cucharada de paprika o puede usted usar achiote media cucharada de comino media cucharada de pimienta negra molida una cucharada de cebolla en polvo una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de sazón completo o adobo como usted le conozca ahí la va a sazonar a su mejor gusto y mezclamos todos estos ingredientes media cucharada de consomé de pollo esta se la voy a estar agregando es opcional si usted gusta le puede poner y si no pues no se lo agregue yo también voy a utilizar un sazón goya con culantro y achiote que eso también le va a ayudar a darle un color muy bonito a las costillas esto es opcional también una vez hemos preparado el adobo lo vamos a estar agregando de esta manera por ambos lados en las costillas se me olvidó mencionar un punto muy importante antes de ustedes agregar el sazón a las costillas agreguen salsa perry o salsa ingresa ingresa oigan ingresa esta salsa tienen que agregársela antes a las costillas antes de que ustedes le agreguen el adobo lastimosamente a mí se me olvidó y yo ya le había agregado adobo pero se lo coloque de igual manera la salsa inglesa se le agreguen la parte de arriba en la parte de abajo pues como todavía no le había colocado vean ahorita de esta manera lo tenía que hacer desde un principio pero se los dejo saber para que ustedes lo hagan y ahora sí ya de este lado pues ya le puedo colocar el sazón en polvo que le estábamos agregando una vez sazonadas las costillas vean yo las estuve llevando a un contenedor que es de vidrio para hornear entonces si usted tiene un contenedor o una lata donde quepa perfectamente yo por eso la partí porque no me cabía en un contenedor toda la costilla entera entonces la tuve que partir en dos pero si usted tiene un recipiente donde la pueda poner entera pues perfecto no hay necesidad de cortarla y aquí lo único que voy a hacer es taparla muy bien con papel aluminio porque la vamos a poner a hornear en mi caso lo voy a hacer en el horno de mi estufa usted también puede hacerlo en un asador de carne hacer este mismo proceso envolverla muy bien en papel aluminio una vez bien sellado lo vamos a llevar al horno de la estufa a 350 grados fahrenheit por dos horas y media mientras se están cocinando las costillas pues vean por acá vamos a preparar o a servir la salsa barbecue quiero contarles que esta receta pues me la recomendó se la pedí más bien dicho a una amiga muy especial es una prima de mi esposo ella se llama marlene navarro saludos marlene hasta virginia ella fue quien me recomendó esta salsa y además de eso fue quien me dio la receta para hacer las costillas algunas cositas yo las modifique pero ustedes saben de que en la cocina se juega con las ideas verdad entonces la verdad que me encantó también esta manera de cómo quedaron estas costillas vean aquí ya las estuvimos retirando del horno ya han pasado dos horas y media todavía si ustedes ven está hirviendo todavía la grasa que ha soltado yo lo que voy a hacer en este momento pues es empezar a colocarle la salsa barbecue que les estuve mostrando si quieren pueden tomar la captura si quieren comprar de esa la verdad que está súper rica el sabor muy sabrosa y gracias marlene nuevamente marlene navarro por esos tips y por esa receta que me compartió ellos la vez pasada que los visitamos nos estuvieron compartiendo estas riquísimas costillas no está verdad sino que eran otras que ya las comimos pero de esta manera yo no soy mucha del barbecue pero esta manera de hacerla así que me ha encantado y este barbecue también que está muy sabroso si usted lo prepara con barbecue casero porque también podemos hacerlo en casa solo que tendría que dedicar un poquito más tiempo verdad pero también queda muy rico si usted lo ha preparado cuéntenos de qué manera o cuál es su barbecue favorito para hacer las costillas estas costillas que yo estoy haciendo son de cerdo pero también usted puede hacer las de res de su carne de su mejor preferencia si la sigue con este proceso le digo que le van a quedar súper súper sabrosas y vean así con una brochita le van y si no tienen brocha no se preocupen pueden hacerlo con su mano solamente que esto va a estar calientito entonces lo pueden hacerlo también con una cuchara pero si se les hace fácil comprar estas brochitas son súper baratas en las tiendas pueden comprarlas y ahora le voy a poner por el otro lado vean aquí ya volteamos esto y vean qué riquísima está esta carne está bien suavecita esto como daré doradito que se ve es lo que estaba en la parte de abajo ya van a ver esta otra si es que solamente así si no le gusta el barbecue solamente hacerlas así le digo que le van a encantar estas costillas si usted dice hay pero a mí no me gusta el barbecue pues entonces la puede hacer solamente así y ya pues así como ahorita que yo le estoy colocando el barbecue verdad no se lo agregue a sólo las partes y las sirve y listo una vez agregamos el bar y el barbecue por los dos lados de las costillas la vamos a llevar nuevamente al horno por 15 minutos extra vean qué riquísimo se ve esto va a ser para que agarre todo es el sabor del barbecue estas costillitas por 15 minutos más al horno y listo pasado 15 minutos que estuvieron en el horno así es como lucen nuestras riquísimas costillas vean nada más todavía están súper calientes pero muy riquísimas ya lista de partirlas y servirlas mi gente y vean quiero mostrarles la verdad que quedaron bien bien suavecitas y la carne quedó súper súper jugosita no quedó nada de nada seca quedó bien jugosita bien tiernita la carne entonces me encantó esta receta preparármela en casa la verdad que sale mucho que más barato preparársela una casa hay que irse la comprar verdad entonces mi bella gente si te gustó este vídeo no se te olvide darle like y compartir y aquí les voy a estar mostrando yo cómo servimos que aunque más acompañamos estas riquísimas costillas en barbecue